Estos son los adelantos para las próximas dos reuniones que organiza el Hipódromo de San Isidro. El viernes 30 de septiembre, la primera carrera se larga a las 4 y media de la tarde. En total se organizaron 13 cotejos con la base en la sexta carrera de Clásico Espírita sobre 1.800 metros en la pista de Gésped, que es un hándicap para yegua de 4 años y más edad. En tanto que el domingo 2 de octubre también abre sus puertas el Hipódromo de San Isidro con un programa realmente muy bueno, ya que en la novena prueba se va a transmitir en directo, con apuestas, el Clásico San Jerónimo desde la ciudad de Córdoba. Y una carrera después, en la décima, tendrá lugar el Clásico Federico de Alvear. Sobre 1.800 metros en la pista de Gésped, pertenece al Grupo 3 en la escala internacional y es exclusivo para Potrancas. Estos fueron los adelantos aquí en San Isidro, que está al servicio del tour. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!